En el bíceps con mancorna en el banco Scott podemos efectuar una serie de variaciones para aumentar un poquito más la intensidad. Una de ellas es cuando llegamos al punto alto hacer un pequeño giro o supinación de la mano. Así potenciaremos el pico del bíceps. Otro de los puntos importantes es nunca pasar la mancorna o el peso de la línea del codo porque la gravedad ejerce su función solamente hasta este punto a partir del cual se relajaría el bíceps. Gracias por ver el video.